Y ve nada más nuestro pan exquisito, súper esponjoso, ve nada más que delicia con las semillas, este pan vuelve a la vida que te encantará. Y bueno amigos, comenzando con este video, con este video fantástico de este pan que ayuda al equilibrio hormonal, es excelente nuestro pan, que muchas mujeres sufrimos. Y te puedo decir de estos ingredientes para empezar, la linaza te ayuda a eliminar el exceso de estrógenos y lo que viene siendo la semilla de calabaza, en este caso vamos a usar la pepita, a la cual ya la moliné en un molinito o lo puedes moler en una licuadora, te ayuda rotundamente a la producción de progesterona. Y aparte, te recomiendo muchísimo para en esta situación, consumir frutas y verduras más fibra, sobre todo mucha proteína, puesto que contiene el hielo, que es lo que necesitas. Y perfectamente para esta receta, nos vamos a llevar una taza, de pepita de calabaza molida, 5 cucharadas de semillas de linaza, 1 sopecito de stevia, 1 pizca de sal, 1 cucharada de aceite de coco sólido o 2 líquidas, y esto vamos a integrar. Es fantástico este pan al cual puedes acompañarlo con marmelada, alguna ensaladita, con alguna crema, solo, con un café, con todo lo que se te ocurra puedes acompañar este pan delicioso, lo puedes poner a calentar y untar con aceite de coco, queda fantástico, alguna nutella de las que tengo en mi canal que son súper naturales, y económicas, y perfecto. Ya una vez mezclado todo esto, vamos a agregar lo que viene siendo un huevo, y dejamos un asuntito para la barnizada. lo vamos a integrar perfectamente. Es un pan que se mezcla en 5 minutos, o mucho menos. muy bien mezclado nuestro huevo, y de a poquito vamos a agregar, aquí tengo media taza de, agua natural, que vamos a dejar, la mezcla pegostosita, compacta, sin pasarnos el líquido, y si te pasas ya sabes, agrega más, pepita de calabaza molida, o semilla de calabaza, como la quieras decir. Cuando uno tiene desequilibrio hormonal, es natural que tenga celores de cabeza, dolores musculares, visión borrosa, pero con esto y los complementos, de la comida sana, llena de hierro, sentirás el gran cambio, que te mantendrá, muy saludable. La dejo en reposo durante 5 minutos, y claro, me falta el polvo para hornear, que es una cucharada al ras, recuerda que es mi medida de media, y ahora sí lo integramos perfectamente. Aquí tengo mi charola con aceite de coco, y coloco mi masa, para darle forma a un pan delicioso, y súper saludable. La forma es como tú quieras, puede ser redonda, oblada, eso es cuestión nada más de hacerlo. Y bien, lo que vamos a hacer ahora, es barnizar nuestro delicioso pan. y vamos a agregarle lo que viene siendo semillas, de calabaza, que son realmente las pepitas, o sea, sin cáscara, obvio. Delicioso este pan tan saludable, que nos hace tanto bien. E igualmente, vamos a agregar, semillas de linaza, y esto se va a ir a 180, aproximadamente unos 25 a 30 minutos, en cuanto veas que huele rico, cocidito, está doradito, significará, que ya está. Y aquí tengo mi horno precalentado, durante 15 minutos, cierro, y programa mi tiempo, y perfectamente. Y ve nada más, ya salió nuestro pan delicioso, y exquisito, y lo vamos a partir. Todavía está tibiecito. Wow, está. Y ve nada más nuestro pan exquisito, ve nada más lo esponjoso que está. Esto, es una delicia, y vamos a probarlo. Mmmmm. Y espero que sigas viendo mis videos, y te suscribas a mi canal, para que disfrutes de esta receta, sin más, que son súper súper, saludables. Prueba hacer este pan hormonal, que te va a encantar, y que te va a caer, perfecto, para tu buena salud. Gracias, y te veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!